Bien, nos vamos al móvil. ¿Estará bañado en glitter o no? Ya me lo habían transformado. Al menos pintadito con alguna marca que el glitter le ha dejado sobre su piel. ¿Qué está pasando? Porque el glitter es furor, señores. ¿Qué es el glitter? Está de moda, no tenés ni idea, te lo mostramos. Leo Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día. Hola chicos, buen día. Así es. Porque es furor el glitter últimamente en los eventos sociales. Y es por eso que nos vinimos, porque quisimos indagar un poco más sobre el glitter. ¿Qué es? ¿Cuánto se usa? Y estamos acá con Antonella, que nos va a estar contando todo. Es la experta, la one del glitter. Como verán, yo ya soy atón, no soy una bandera argentina. ¿Qué te necesita la carita? La carita, la carita. Ya empezamos a hacer la previa para el viernes. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos con Antonella. ¿Cómo estás, Antonella? ¿Todo bien? Buenas, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, nada, sí, furor, furor. O sea, es como todo el mundo quiere glitter, todo el mundo quiere brillo, gema. Así que, nada, es como, si tenés un evento, esto es el boom. Bien. ¿Y hace cuánto que se ha empezado a usar este tipo de glitter, los brillitos, los stencils, no? Y en realidad ya hace unos dos años, en realidad ya cuando empezaron también los eventos, ¿no? De nuevo. Y empezó a reemplazar el cotillón. ¿Por qué? Porque el cotillón, obviamente, se fue por las nubes. Y es una opción que es como que, bueno, uno lo disfruta, lo tiene un rato, se saca unas fotos y después con el gorro no sabes qué hacer. Así que, nada, ha sido como furor. Este último tiempo igual ha explotado. Bien, Anto. Y contanos un poco. ¿Es fácil de sacar? Porque a mí ya me da como un poquito de miedo. Lo veo ahí como la barba como muy brillante, ya digo, esto me va a costar bastante salir. ¿Es difícil de sacar o no? No, no, sale rápido. Si ponemos un poquito de agua, directamente sale. Lo ideal siempre, más que nada, para que el glitter no se vaya al agua, sí, y no contamine. La idea es, con un poquito de Sintex, lo retiramos y lo tiramos a la basura. Pero si no, si te metes a bañar después de una fiesta, sale perfecto. ¿Y es para cualquier tipo de pieles? Sí, sí, se usan geles hipoalergénicos, son los mismos geles que se usan para la depilación definitiva. Así que, es hipoalergénico y no va a tener ninguna reacción contra la piel. Bueno, contanos un poquito los pasos previos que se hacen, ¿no? Para poner el tema de los glitter, porque yo creo que no debe ser así, como tan fácil, ¿no? Y por ahí, por ahí los hombres son, es más fácil de convencerlos, de decir, bueno, te pongo cualquier color. Con las chicas siempre vemos más o menos qué tienen puesto, cómo son sus accesorios y lo combinamos. ¿Se combina el glitter con el tema de la ropa, puede ser? Se recombina. Sí, es como decimos, bueno, a ver, tenés un vestido rojo, bueno, ponemos naranja, un dorado, un rojo, ¿sí? Pero sí, bastante combinado. Es un accesorio más. Bien, ¿y cuáles son las tendencias que se vienen en glitter específicamente? Tatús, tatús glitter, que son estos que tenemos acá. La verdad es que rompieron todo. Ah, mirá. Estoy viendo acá que tenés del mundial, sean eternos, de Messi, de la escaloneta. Y estos, para los casamientos sobre todo, vienen los chicos, las chicas, y te dicen, no, poneme a Messi acá, poneme a Diego, poneme la bandera, acá hacerme la copa. Así que, nada, es como, lo que más piden es todo lo que sea mundial. Ah, mirá, mirá. Sí, es que justamente, estaba viendo en el casamiento, se casó Flor Peña, y todo el mundo salió lleno de tatuajes. Es como una nueva moda que la gente se hace tatuajes mientras está el casamiento, te va llenando así de tatús. Mostrame cuáles son, por favor. Bueno, mostrame cuáles son los tatús, ¿no? Esto acá mostramos un poquito, porque justamente en el casamiento de Flor Peña se usó mucho estos tatuajes, ¿no? Con glitter, piedritas. Sí, lo que más piden, además del glitter, obviamente que sí o sí tiene que estar, son las gemas. Las gemas es como que le dan ese toque, y los tatús pueden ir en cualquier lado. En la cara, en los brazos, en las piernas, donde sea, sinceramente. Pero sí, la verdad es que las gemas le dan ahí como el toque final. Leo. Así que todas piden gemas. Y así puede ser en el cuero cabelludo también, no pasa nada. También, sí, también puede ser lo que es el gel, porque obviamente el strass no se adhiere de la misma forma, así que se cae. Pero todo lo que sea gel puede ir en el pelo. ¿Magí? No, soy Analia. Leito, pregúntale a Anto, no sé si me escucha, Anto. Analia, Anita. Sí, ¿cómo es el paso a paso de la aplicación? Porque a veces me pongo a pensar, viste, a veces uno se... Ahí le paso el retorno, Anita. Dale, ahí está, a ver si me escucha. Hola, Anto, ¿cómo andás? Ahí está. Ahí está, hola, Anto. Buenas, ¿cómo estás, Ana? Bien, todo bien. ¿Cómo es el tema del paso a paso de la aplicación? Todo bien, ¿no? Porque me pongo a pensar... Bien, me pongo a pensar, a veces estamos maquilladas, con base, viste, y uno pensaría si tenés que preparar la piel de alguna forma para que ese glitter, ya sea como make-up o como sea parte de una fiesta, se preserve, dure de alguna forma en el tiempo. ¿Cómo haces ese paso a paso? ¿Cómo preparás la piel, tanto en chicas como en chicos? Bien, cuando tienen maquillaje, no pasa nada. Yo, obviamente, me maquillé hoy a la mañana, bien tempranito. Y si ves, nada, sigue igual, ¿sí? Lo que es maquillaje no va a afectar en nada. Cuando hacemos tattoo glitter, sí tratamos de limpiar la zona con un poquito de alcohol, más que nada para que la piel no esté grasa o no esté transpirada y el pegamento se adhiera bien, pero sin ningún problema. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, esa bandera que tiene Leo tiene que durar hasta el viernes por la tarde. Y después, al festejo. Pensemos. Para el festejo. Pensemos. Yo le quiero preguntar a Anto. No prometo nada, no prometo nada, pero vamos a tratar de que llegue hasta el viernes. Plastifíquela, no se bañen. ¿Cuánto dura justamente este make-up? No, al otro día... Claro, sí, sí. No, al otro día, ya es como de a poco empieza a salir el pegamento, obviamente se empieza a secar. Claro. Pero hasta el otro día, después de una fiesta, si viene un partido, se puede usar todavía. Anto, yo te quiero preguntar... Tranquilamente, entonces podés durar toda la noche con este make-up, ¿eh? Sí, sí, hasta el otro día también. Yo le quiero preguntar a Anto, ¿cuál fue la zona más extraña que te pidieron...? La zona más extraña. La zona más extraña que te pidieron dónde colocar un glitter, un tatú, que vos dijiste, bueno, lo hago, porque, bueno, va perfecto acá, no sé. El talón. Un cachete. Bueno, el cachete es muy común, un coco. No, no, por suerte un cachete todavía no, pero... Ah, pero el cachete, ¿qué cachete? La zona más extraña. Un pómulo, un cachete. Ah, un cachete. En el escote. Claro. No, no, pero por ahí en el escote o por ahí sí tienen como tipo top y falda en la parte del abdomen, así como pelonama. Ah, del abdomen. Por ahora, piernas me ha tocado, pero bueno, no creo que es extraño. Yo quiero ver cómo se pone, por favor. Sí. ¿Puedes aplicar ahí algo, el glitter, el tatú, algo? Porque yo quiero ver cómo, porque tengo curiosidad. ¿Cómo se aplica? Pintale una banderita del otro lado ahí. A ver. A Leo. Yo me presto como conejito de India, si te parece. Sí, 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 obvio, lo llenamos de glitter. Trajimos ahí algunas modelitos también. Ahí va. Así hacemos la muestra de qué tan rápido se pone. Porque por ahí también tienen muchas dudas las personas que contratan el servicio, como y cuánto te demoras y van a alcanzar a pintar a todos y a todos le van a poner todo. Así que como para que puedan ver también que no es algo del otro mundo, pero que se puede hacer bastante rápido. En el hombre mayor, el glitter, ¿reemplaza la vincha corbata? Perfecto, sí. Preparadísima estoy. Pará, ok, vamos por partes. Pará, acá te pregunta Rodo. Chicos, hemos perdido hasta la cucaracha. Perdón, perdón. La emoción, la emoción del momento. Quiero empezar, quiero empezar. ¿Cómo estás? Quería saber si el glitter vino para reemplazar la vincha corbata en el hombre, digo, en los casamientos y todas esas fiestas. Totalmente, sí, un resi. Sí, sí, le ponemos en la barba, en el bigote, en el pelo. Si no hay pelo también ponemos, así que vino para reemplazar absolutamente todo. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con Leito? A ver, eso. Hay una modelo también, el con Leito primero y después con la modelo. Sí, vamos a poner ahí un poquito en el pelo, un poquito en la barba. Ah, bueno. Bueno, veremos qué sale. También tiene unos mini modelitos también. Sí, sí, no. Vamos a ponerlo. Es para todas las edades, justamente. Ay, mi vida. Para todas las edades. Los niños se ponen todo. Ok. Pero es una cosa impresionante. No, acá poneme este color y acá abajo poneme este color y acá en el pelo quiero esto y acá quiero un batú y acá... Todos se ponen, todos. Está bien. Le encanta. Bueno, ¿qué ponemos? ¿A la modelo le ponemos algo? A la modelo. Para cerrar. Es tu magia, Anto. Trabajá con la modelo, Anto. Vamos, Anto. ¿Te parece que le pongamos algo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia. Julia. ¿Y qué te vas a hacer? ¿Algún tatuaje? ¿Te vas a poner alguna piedrita? ¿Qué vas a hacer, Julia? Me voy a poner un tatuaje. Un tatuaje. Bueno, vení, elijámoslo junto al tatuaje. Decidísima. Mirá, a mí este de las estrellitas está muy bueno. El del arco iris. ¿Cuál te gusta a vos? Me gusta mucho el del corazón. ¿El del corazón? ¿Cuál? Porque acá tenés dos corazones. Este. Este, bueno, vamos con ese. Vamos. Bueno, acá Julia eligió el corazón. ¿Cuánto nos tardamos más o menos en hacer eso? Y uno. Dos minutos. ¿Verdad? Tres minutos. Muy bien. Ah, excelente. Vamos. A ver, a ver el proceso. No, no, no es mucho tiempo. Mientras estén quietos y relajados, es fácil, es fácil. Así que ahora empezamos. A ver, vamos al paso a paso, ¿eh? Mientras ustedes ven esto, quiero no dejar pasar el momento para destacar lo inspirado que está nuestro musicalizador. Es como un tatuaje, sí. Ponemos el stencil, lo sacamos por ahí cuando tenemos líneas tan finitas, obviamente lo sacamos con cuidado para que no se rompa. Una vez que ponemos el stencil, ponemos un poquito de pegamento. A ver. ¿No queda? ¿Eso qué es? Esto es pegamento para glitter. Bien. Sí, es una consistencia en gel, así que no queda nada como pegajoso después. Murió. Ahí va. ¿Y se pone mucha cantidad de ese pegamento o no hace falta? No, con que esté bien cubierta toda la zona en la que adaptamos a poner el glitter es suficiente para no generar como una capa muy grande. ¿Y en qué color? Ahí le está preguntando el color. A ver, ¿qué color, Julia? En este color. ¿En rojo? En rojo. Tiene clarísimo. ¿Es tu color favorito ese, Julia? Ahí va. Es que se puede hacer de todo. Qué increíble. Mirá, hermoso. Ahí va. Tiene como otra textura, ¿no? Ese glitter, no es el glitter la brillantina, que te voy a decir yo bien criollo. No. Los glitter tienen diferentes partículas. Podemos encontrar estos que son micro glitter. Después tenemos los glitter un poquitito más grande, una partícula un poco más grande, se nota un poco más. Y después tenemos los chanqui, digamos, que son como hexagonales, mucho más grandes. De ahí se pueden hacer diferentes mezclas, pero obviamente que para lo que es tattoo glitter, sí o sí necesitamos algo bien chiquitito para que quede bien la formita. ¿Y el más notorio de todos o ambos se notan mucho? No, el más notorio son los chanqui, porque obviamente son bien gruesos, que son los que yo tengo ahora en el pelo. Sí, sí, sí. Pero todos se notan, todos brillan por igual. Mirá, impresionante. Mirá qué lindo. Te digo, Leo y Anto, para cerrar, esto puede ser usado como un brazalete. Un brazalete, te digo, te queda, no gastás. O sea, es algo por ahí, otra opción. También un casco en la cabeza. Se usa mucho, tenía los otros días Sol Pérez en el debate de Gran Hermano, un casco lleno de todo en su cabeza, llena de gemas. Una cosa hermosa y queda muy bien y son opciones nuevas para fiestas y demás. Gracias, Leo. Gracias, Anto. Un beso enorme. Chau, chicos. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Anto. Un beso. Y a la modulito, Julia.